¿Qué tal? Mi nombre es Juan Luis Gaitán Ramírez, candidato por el Distrito 10 por Movimiento 2032. Mi nombre es Jesús Daniel Sánchez Úñiga, suplente por el Distrito 10. Solamente para dar las gracias por el apoyo mostrado ahora en el día de cierre de campaña. Les damos muchas gracias, muchísimas gracias y no lo olviden. Esta es la oportunidad de los obreros para tener voz directa en el Congreso. Candidato del Distrito 10, Juan Luis Gaitán Ramírez, no se olvide. Juan Luis Gaitán Ramírez, candidato por el Distrito 10, no se olvide poner en la boleta. Muchas gracias. Nosotros luchamos, ustedes nos apoyan. Pueblo de Matamoros, esta es nuestra oportunidad, no se olviden. Y gracias por apoyarnos en el cierre de campaña. Estuvo muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.